hola amigas cómo estáis ya por fin estamos en un nuevo tutorial o en varios tutoriales vamos a realizar la manta multipuntos de la que hemos hablado tanto en nuestras redes sociales deciros que hay un grupo que funciona de maravilla y hay una comunicación genial que es proyectos multipuntos en crochet os dejaré el enlace en la cajita de descripción y allí pues podéis poner los puntos que queréis que en esta manta vayan surgiendo porque la voy a ir haciendo a la misma vez que la hacéis vosotros sobre todo si os sale alguna duda o lo que sea este es el primer punto que por cierto me lo habéis enviado vosotras para que lo realice deciros que vamos a comenzar la manta igual hablo demasiado deprisa es porque no lo quiero hacer la introducción muy larga comenzamos la primera vuelta con una aguja de un número mayor del que lo vayáis a realizar en mi caso como la manta va a ser con una aguja del número 7 comienzo las cadenetas con una aguja del número 8 y la primera vuelta de puntos altos también la voy a hacer con un 8 el resto de la manta irá con un número 7 lo mismo sucederá si lo hacéis con una aguja del número 5 la primera vuelta tendrá que ser de un número 6 comenzamos vamos a hacer este punto que veis aquí que me lo habéis enviado vosotras y además me parece que es un punto que queda muy bonito vamos a intentar luego cuadrar todos los puntos comenzamos con un nudo deslizado y comenzamos a hacer cadenetas hasta que tengamos la medida de la manta que queremos y en la cajita de descripción os dejo las medidas cogemos hebra sacamos cogemos hebra sacamos cogemos hebra sacamos cogemos hebra sacamos ya tenemos hechas las cadenetas con la medida que queremos recordad de que cuando la miráis tensar un poquito las cadenetas para que no luego no os llevéis la sorpresa de que cuando vayáis tejiendo crezca excesivamente ceda la lana y en lo siguiente que tenemos que hacer con la aguja de un número mayor de la que vayamos a tejer la manta es una hilera de puntos altos de esta forma una cadeneta dos cadenetas y tres cadenetas cogemos hebra pinchamos en la primera cadeneta veréis pinchamos en la primera cadeneta tenemos tres pasamos por dos y luego por los otros dos cogemos hebra pinchamos sacamos tenemos tres pasamos por dos y por los otros dos cogemos hebra pinchamos sacamos tenemos tres por dos y por los otros otros dos así toda la vuelta ya tenemos hechas los puntos altos de las medidas que cada una haya escogido de su manta con la aguja superior mira que lo estoy recalcando mucho con una aguja mayor para intentar que nos salga lo más recto posible ahora ya sí que cogemos la aguja que vayamos a utilizar en el resto de la manta en mi caso es de un número 7 para una lana del 7 entonces vamos a hacer este punto el punto que me mandó loli a ver vamos a comenzar a hacerlo y mirar tenemos que comenzar con 1 2 y 3 cadenetas cogemos hebra y vamos a hacer en este primer punto tres puntos altos cogemos hebra pasamos por dos y por los otros dos cogemos hebra pinchamos sacamos por dos y por los otros dos cogemos hebra pinchamos sacamos por dos y por los otros dos ¿qué hacemos ahora que tenemos este grupito hecho? contamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos un punto deslizado tenemos 2 pero en vez de hacer para hacer el punto bajo lo que vamos a hacer es unir y ya tenemos nuestro primer punto 1, 2 y 3 cadenetas cogemos hebra y en el mismo punto hacemos 3 puntos altos 1 2 uy, esperad que este no le hice re 2 y 3 volvemos nuevamente a contar 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos y en el cuarto punto hacemos un punto deslizado así tenemos que hacer hasta el final tengo que contar 1, 2, 3 y en el cuarto me cuadraría pero imaginaros a vosotros que no os cuadrará que por lo que sea os quedarán 5, 3 pues lo único que podéis hacer es mover los puntos en vez de 1, 2 y 3 pues lo colocáis en el quinto o no, hacéis 1, 2 y lo ponéis en el 3 y hacéis el punto en el 3 y el siguiente en el 3 de tal forma que al final os acabe cuadrando porque en mi caso ha cuadrado pero no siempre puede, no tiene por qué cuadrar mirad 1, 2, 3 en el cuarto punto deslizado 3 cadenetas 3 cadenetas vamos a hacer 3 puntos altos perdonad 3 puntos altos y ahora 1, 2, 3 y en el cuarto unimos con un punto deslizado ya os digo que si no lo tenéis que mover y este punto de aquí lo ponéis aquí y entonces os cuadrará tenemos que hacer que nos cuadre si no nos cuadre tenemos que hacer que nos cuadre porque la manta va a ir con un montón de puntos diferentes y mirad ya tenemos hecha la primera vuelta de este estupendo punto ya tenemos hecha esta primera vuelta y vamos a empezar a hacer 1 2 3 4 5 y 6 cadenetas le damos la vuelta a nuestra labor y os explico a ver, déjame poner este gancho aquí y os explico ahora tenemos que hacer un punto deslizado en la cadeneta anterior fijaros en esta os dais cuenta que aquí hemos hecho 1, 2 y 3 1, 2 y 3 estos son puntos altos en aquella donde hicimos las 3 cadenetas pues aquí es donde vamos a hacer un punto deslizado mirad un punto deslizado es tener 2 y pasar 1 a través de él ahora seguimos 1, 2 y 3 cadenetas y vamos a ir a buscar el primer punto de la cadeneta que está aquí y hacemos un punto deslizado 1, 2 y 3 y vamos a buscar el primer punto de la cadeneta así hasta el final y ahora ya el último y aquí con un punto deslizado muy bien le damos la vuelta a nuestra labor y vamos a volver a comenzar a hacer otra vez la vuelta os va a dar la sensación que igual os queda como un poco apretado tranquilas que esto va a dar de sí y va a ceder no os preocupéis aunque penséis que os puede quedar un poquito apretado al tejer este con un número menor volvemos 1, 2 y 3 cadenetas cogemos hebra pinchamos en este primer punto a ver dónde está este en este primer punto y hacemos nuestros 3 puntos altos 1 2 3 y nos vamos a poner en aquí mirad en el primer punto veis que tenemos aquí la oncita donde hicimos la primera cadeneta las 3 cadenetas y aquí hacemos un punto deslizado y ya hemos hecho otra vez un primer punto volvemos nuevamente hacemos 1 2 y 3 cogemos hebra y pinchamos en este punto que ya hemos hecho y nuevamente hacemos 3 puntos altos ¿dónde tenemos que ir a volver nuevamente a hacer el siguiente punto? al primero de la cadeneta aquí con un punto deslizado así toda la vuelta hasta el final contamos ya hemos terminado y entonces contamos 1, 2 1, 2 y 3 y aquí en el cuarto es donde hacemos nuestro punto deslizado ahora vamos a volver a hacer lo que hicimos en la segunda vuelta que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 le damos la vuelta a la labor y os acordáis que volvimos a hacer como era todo de puntos cadenetas pues bueno buscamos la primera cadeneta mirad 1, 2, 3 y 4 en este quinto aquí vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer 3 cadenetas 1, 2 y 3 nos vamos al siguiente dibujo contamos 1, 2, 3, 4 pues aquí como en el quinto ponemos aquí que es el de las cadenetas realmente y un punto deslizado todo el rato hasta el final 1, 2 y 3 y vamos a buscar 1, 2, 3, 4 aquí en el quinto que es el de las cadenetas y hacemos el punto deslizado hasta el final de la vuelta ya estamos en el final y lo que tenemos que hacer es en este punto de aquí en el principio veis aquí vamos a unir con un punto deslizado y ahora lo que vamos a comenzar a hacer y ya finalizamos el punto son 1, 2 y 3 cadenetas y vamos a ir haciendo todo puntos altos en este nos lo saltamos nos vamos al siguiente y empezamos a hacer puntos altos ¿os acordáis puntos altos? por 2 y luego por los otros 2 cogemos hebra pinchamos sacamos por 2 y por los otros 2 seguimos cogemos hebra pinchamos sacamos cogemos hebra seguimos pinchando en todos los puntos que veamos que hemos hecho cadeneta pues ahí vamos pinchando esperad porque aquí me veis ya me saltaba uno que es este toda la vuelta mirad ya tenemos hecho nuestra primera hilera de nuestra manta multipuntos podéis repetirla las veces que queráis yo lo voy a hacer en dos o sea voy a hacer este y nuevamente lo voy a repetir otra vez más el punto chicos que os puedo decir espero que este punto os haya gustado que os suscribáis al canal que sigáis la manta multipuntos en el grupo de facebook tan estupendo que tenemos de proyectos multipuntos en crochet que os lo dejaré todo en la cajita de descripción junto a las medidas de la manta y un beso muy muy fuerte de Silvia